Vean pues ustedes qué tipo de premios son los que ha podido, bueno, está ya finalista en este caso en el premio de Derechos Humanos de la Embajada de Francia y los que ha ganado antes, o sea, que tiene que ver con, por un lado, Derechos Humanos, pero también creatividad empresarial, cómo los derechos ciudadanos se incorporan de una forma en la cual el reconocimiento a Yohanchik va más allá de lo que podría ser el lugar común. Y para comentar este primer aniversario que tan contentos nos tiene en TV Perú, se encuentra con nosotros el presidente de directorio del IRTP, Hugo Coy, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está Hugo? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y un placer estar acá en una ocasión tan especial como el primer aniversario de este primer, vale la redundancia, primer noticiero en Quechua de la radio y televisión nacionales. ¿Cómo evaluar la experiencia? Por supuesto estamos felices, contentos, orgullosos por nuestros compañeros además y por TV Perú, pero ¿cómo evaluar ya la experiencia de manera concreta después de un año? Porque claro, también en su momento fue una apuesta, o sea, lo que representa a Yohanchik y también a Iguazanaka es una apuesta evidentemente a integrar a cada vez más peruanos a lo que finalmente es un derecho también a la comunicación y a la información. Pero ¿cómo evalúa en concreto? ¿Cuáles han sido los resultados después de este? Bueno, los resultados han sido altamente positivos, no más allá de los premios, que evidentemente es un reconocimiento del cual nos fortalece y nos reivindica, digamos. También está el hecho de que la reacción de la población directamente beneficiada, como son los quechua hablantes y luego después los aymar hablantes, ha demostrado que nuestra apuesta estaba correcta. Si hablamos en términos empresariales, nada más en el instituto hemos crecido sustantivamente la audiencia en los lugares donde se habla mayoritariamente quechua y además fuera de eso la reacción de las comunidades y de la población ha sido realmente impresionante. Diariamente, y tú eres testigo de los mensajes que recibimos de comunidades que agradecen, que nos dan ideas, que ofrecen información, gente que voluntariamente se ha unido. Porque New Hampshire partió de la premisa de, primero, todo el equipo tenía que tener como lengua materna el quechua. Y en segundo lugar, que fueran profesionales de la comunicación. Pero fue un poco complicado al inicio, ¿no? Ahora hablamos en perspectiva, al inicio fue complicado, primero, conciliar porque hablamos del quechua como si fuera uno, pero en realidad hay varios quechuas en nuestro país, hay una serie de variantes y fue el primer obstáculo. Lo segundo era cómo establecíamos una red de corresponsales y de un equipo profesional de comunicadores que trabajaran para estos 10 millones de peruanos, ¿no? Y que todos se sintieran integrados, incorporados en un noticiero. Y al principio fue este tipo de organización que, como todo proyecto pionero, evidentemente representaba un desafío y una apuesta que, gracias a Dios, al cabo de un año, podemos decir con satisfacción que ha sido altamente positiva. ¿Cuál es la frontera siguiente? Sabemos, por ejemplo, que ya hay incluso la señal de un grupo editorial, EPENSA, Correo, que va a transmitir los noticieros por la web. ¿Cómo ir más allá? Porque evidentemente la televisión también se está reinventando y si hablamos de llegar a los últimos rincones del país, no vamos a decir los últimos, a los rincones más apartados, probablemente más postergados a todos los rincones del país, tenemos que echar también manos de otras herramientas. ¿Qué sigue? Claro. O sea, TV Perú llega al 90% del territorio nacional, Radio Nacional al 70% del territorio nacional, y el grupo EPENSA, Correo y Ojo, están con periódicos y con diarios en 17 ciudades del país. Hemos suscrito un convenio que permite, porque ya desde el día de ayer, el lunes 11 de diciembre, hemos comenzado a retransmitir en forma simultánea, o sea, para aquellos ciudadanos que no ven el noticiero a las 5 y media de la mañana que está en Yuhanchi, y a las 5, Jihuacanaca, porque también Jihuacanaca se va a transmitir, se está transmitiendo por las redes de los diarios Correo y Ojo, a las 7 de la mañana se vuelve a repetir para que todos puedan apreciarlo. Pero además llega a otro tipo de público, la gente más joven, que está más familiarizada con las redes sociales, que no está necesariamente conectada con la televisión tradicional o la radio tradicional, tiene una oportunidad de interactuar, porque además la idea es de que puedan hacer comentarios, mandarnos sugerencias de temas, videos. Entonces, lo que nosotros contemplamos es que esto va a multiplicar la audiencia, vamos a llegar a más lugares utilizando todas las plataformas posibles. Esto es un convenio que hemos firmado con el grupo de Pensa, el grupo de Pensa se ha interesado muchísimo por el producto y nosotros estamos realmente muy entusiasmados con esta idea, lo cual no quita que cualquier otro grupo de medios de comunicación que desee utilizar alguno de los servicios informativos de IRTP, también se los ponemos a disposición, porque nuestra función básicamente es informar. Es como dijiste al inicio, que los ciudadanos de este país ejerzan su derecho fundamental a la información. Usted es periodista que ha hecho muchos noticieros, ha conformado noticieros, ha estado también mucho detrás de cámaras, y a mí lo que me llama la atención entre todo lo beneficioso que estamos comentando es que el quechua había resultado ser de repente un lenguaje más televisivo de lo que se esperaba. La sonoridad, la narración, quienes estamos antes, por ejemplo, en maquillaje viendo todo el programa, a veces de repente no entiendes mucho, pero aún así tienes esto entrañable, sobre todo en la narración de los reportajes, que llama muchísimo la atención y que uno se imagina también que los millones que de repente tienen al castellano como la lengua adquirida, pero reencontrarse con esta lengua materna tiene que ser algo muy, muy especial y muy emocional, muy, muy auténtico. Mira, hace algunas semanas he estado en Huancayo y he estado en Cajamarca y realmente la recepción fue impresionante, impresionante, mucha gente se me acercaba, tuvimos una asamblea con dirigentes comunales en Cajamarca donde todos agradecieron el hecho de que hubiera un reconocimiento de la lengua, o sea, como revalorización de este espacio. Hay que recordar que así como nos enorgullecemos de nuestra gastronomía, el quechua es una parte importantísima de nuestra cultura, es una de las lenguas más antiguas del mundo que está en vigencia. Es tan antiguo como el hebreo o el griego. Entonces, y tiene una riqueza muy, muy grande. Entonces, llevarlo a la televisión y mostrarlo, y mostrar su sonoridad, su calidad, su aporte a la cultura, no solo es revalorizarlos como peruanos, es reencontrarnos como peruanos. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en nuestro país, muchos de los conflictos sociales, es precisamente este divorcio, esta falsa comunicación. Entonces, porque no nos entendemos, muchas veces no entendemos qué es lo que piensan las personas que son quechua hablantes, y nosotros que hablamos, el castellano, imponemos nuestra visión sobre el mundo, y esto es una aproximación, pero a partir de ellos, la construcción del noticiero y de los otros programas, porque ya no nos hemos quedado, es cierto, Nuhanchi ha sido el primer paso, pero hoy en este momento en Radio Nacional tenemos, por ejemplo, el primer programa en la historia de la radio trilingüe. Tenemos un programa donde los conductores hablan quechua, aymara y castellano al mismo tiempo e interactúan y hablan sobre problemas nacionales, o sea, problemas locales, o problemas de salud, o situación del clima, o temas culturales. Y la idea es de que en aproximadamente segunda semana de enero, vayamos por más, vayamos también a nuestros hermanos amazónicos, vamos a hacer un programa cultural en Ayánica que abrirá el espacio para otras lenguas que se hablan en la Amazonía. ¿Cuáles son las apuestas para el 2018? Uno lo paran tantos televidentes a agradecerle el tipo de calidad y esto no es comerse el jamón, o sea, en realidad estamos viviendo tiempos que también son complicados para la señal abierta, la señal comercial, tiempos incluso políticamente muy complicados, de una fuerte polarización, lo vienen comentando ahora hace poco que estuve en la Cade, se hablaba pues de la brutalización de la política, la brutalización de la prensa, la intolerancia en el debate, y quién iba a decirlo hace algunos años, TV Perú se convierte pues en una señal que realmente apuesta por una pluralidad, una objetividad, que los televidentes que conocen la programación la agradecen, la agradecen, es realmente un soplo de aire fresco en ese contexto. Si estamos conceptualizando a TV Perú, y usted lo ha dicho varias veces, que debe caminar hacia lo que debe ser una señal pública, más que una señal estatal u oficial, una señal pública, ¿cómo se engancha esto con la apuesta de nueva programación para el 2018? Bueno, primero sobre la importancia que tiene la televisión y las radio públicas, sobre todo, a mi modo de ver, en este momento, donde hay una aparente sobreinformación. Vivimos una época de la llamada posverdad, donde hay una serie de noticias falsas, rumores, la primera garantía que tiene que tener el ciudadano, que aquí en la radio y en la televisión pública, siempre tendrá información plural, pero sobre todo verdadera. Y eso es muy importante, es muy importante. Y lo demostramos cuando hubo el fenómeno del niño costero, cuando nosotros decidimos romper la programación atendiendo la emergencia que había en el norte de nuestro país y en otras regiones, y decidimos informarle al ciudadano qué estaba pasando, y lo que ocurrió fue impresionante. Mucha gente abandonó otros medios de comunicación para recurrir a la radio y a la televisión públicas para informarse realmente qué es lo que ocurría, porque entendía de que acá sí estaba la información que necesitaba para su día a día. Hay un factor de credibilidad que ya está instalado. Exactamente. La segunda cosa es con relación a este problema que enfrenta la televisión abierta. Evidentemente, con la aparición de nuevos sistemas, nuevas plataformas, hay un decrecimiento, que es lógico que no es solo un fenómeno peruano, sino a nivel mundial, se registra, hay una disminución de la audiencia porque se segmenta. O sea, el que le gusta deportes solo ve un canal deportivo, el que le gusta solo noticias ve un canal de noticias, el que le gusta programas culturales, solo ve programas culturales. Entonces, dentro de esa apuesta es que estamos nosotros entrando, buscando la segmentación. Ñujanchi y los programas en lenguas originarias es una apuesta por aquellos peruanos que precisamente hablan otro idioma y que no tienen un espacio. y lo mismo ocurrirá en tres días más, el día 15 a las 00 horas se inicia nuestra señal internacional para llegar a los casi cuatro millones de peruanos que viven en el extranjero y que necesitan también estar conectados con nosotros, saber qué es lo que pasa en su país, qué es lo que, cuáles son las noticias más importantes y además interactuar porque vamos a tener programas específicos solo para ellos que no necesariamente se van a ver en la señal abierta. ¿Cómo acceden los cuatro millones de peruanos que están fuera del país y que les interesa tener en su programación de cable TV Perú? Bueno, inicialmente vamos a comenzar y hemos concluido felizmente el periodo de pruebas, por eso hemos establecido el día 15, va a llegar a Estados Unidos, va a estar en el satélite y ya hemos suscrito una serie de contratos, no convenios, para que los cable operadores locales en Estados Unidos ofrezcan en sus plataformas, en sus parrillas, la señal de TV Perú. Entonces, un peruano que vive en Patterson, por mencionar alguna de las comunidades más importantes, puede llamar a su cable operador local y decirle quiero la señal de TV Perú, colóquemela, igualito como colocaría cualquier otra señal, digamos, de cable. Lo mismo ocurrirá en enero en Europa, en España, en Italia y posteriormente iremos al resto de países de América Latina, Chile, Argentina, que tienen también grandes comunidades peruanas. Hablando de consecución de derechos, por ejemplo, entiendo yo que en la nueva programación habrá un programa dedicado al adulto mayor. Correcto. Que también es una población que siempre lo vemos y siempre lamentablemente tenemos que reportar desde el abandono que sufren los adultos mayores y eso claro te da cuenta si ya con respecto a las mujeres se ha avanzado mucho en términos de ubicar el tema, probablemente esta es otra población a la cual hay que prestarle atención. ¿Qué otros programas se manejan? Programas musicales incluso nuevos también para ir hablando de esta segmentación a la cual usted aludía. Bueno, sí, son varios proyectos que tenemos para el próximo año. Felizmente ya tenemos un presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso de la República y que felizmente no ha sido digamos modificado demasiado evidentemente y eso nos va a permitir hacer algunas apuestas para el próximo año. Entonces, una de las apuestas de este programa para la tercera edad que no será un consultorio médico será más bien un programa donde el adulto mayor se sienta y pueda potenciar todas sus cualidades esta etapa tan maravillosa de calidad de vida como disfrutar de esta etapa. También vamos a hacer programas concurso para escolares que ya han desaparecido virtualmente de la parrilla. Vamos a ampliar nuestro horario infantil que también ha sido otra apuesta había desaparecido de la televisión abierta dibujos animados y programas dedicados a los niños con contenidos para ellos educativos interesantes. Tenemos un programa por ejemplo vamos a hacer un microprogramas de lectura infantil ¿no? Vamos a hacer la primera serie de dibujos animados hecha íntegramente por peruanos y que también además pensamos exportar ya estamos en conversaciones estamos trabajando una serie de documentales para iniciar las celebraciones del Bicentenario TV Perú y Radio Nacional son los medios oficiales del Bicentenario luego volvemos a la ficción vamos a hacer una serie ya estamos en pleno proceso de preproducción y esperamos luego en la segunda etapa bueno estamos y va a ser el año de las celebraciones por los 60 años de la llegada de la televisión peruana que es TV Perú Canal 7 ha sido el canal más antiguo el 17 de enero se celebran se inicia la celebración es el día central pero coincide justo con la visita del Papa Francisco entonces vamos a tener todo el año una serie de celebraciones vamos a hacer un programa de música clásica la Orquesta Sinfónica Nacional justamente el día de ayer tenía una reunión con los funcionarios de la Orquesta Sinfónica Nacional y vamos a trabajar por lo menos dos o tres propuestas de música clásica y vamos a tener un programa de rock pop para la gente más joven y eso es más o menos en términos generales de los proyectos que tenemos ¿de la radio qué podemos decir? bueno de la radio varias cosas varias cosas la primero hemos repotenciado el transmisor de Radio Nacional hemos cuadriplicado hemos reformulado la programación hemos incorporado programas musicales también habrá un programa de música de rock pop como había antes como lo tuvieron en la época de Gerardo Manuel y tenemos un programa que se llama Exiliados que es un programa hecho desde Madrid por periodistas pero hablando acerca de las necesidades de la comunidad peruana que vive fuera de nuestro país además estamos preparando el programa de Ayánica que saldrá por la radio inicialmente y luego iremos al Aguajún y al Chipivo Conivo para finalizar esta segmentación cómo funciona también lo que sabemos en términos de producción local nos ha comentado ya algunas cosas pero sabemos que nuestras principales filiales también tendrán producción local muy muy particular exactamente en el segundo semestre del año 2018 planteamos la descentralización de la señal de TV Perú y de Radio Nacional vamos a hacer programas propios en las regiones inicialmente comenzaremos con Arequipa con Trujillo con Piura Huancayo e Iquitos pero posteriormente iremos a las otras ciudades paulatinamente no solo noticieros programas de contenido local para que el ciudadano pueda disfrutar de su cultura regional para que hablen acerca de sus problemas y buscar soluciones y tener una programación propia Arequipa nuestra segunda ciudad nuestra segunda ciudad en el país no es posible que no tenga un programa generado por ellos estado hace como te comentaba hace algunas semanas en Huancayo nosotros tenemos unas instalaciones impresionantes realmente en Huancayo que ya quisiera tenerlas aquí por la dimensión y la calidad de las instalaciones y es una infraestructura ociosa es un elefante blanco que podría perfectamente servir para realizar programas es un estudio de televisión construido especialmente para hacer estudio de televisión entonces vamos a aprovechar esta infraestructura ociosa asociándonos en algunos casos con algunas universidades e instituciones locales uno para dar trabajo también a los profesionales de la comunicación que están en esta zona pero dos además para que no sea todo decidido desde Lima sino desde las regiones donde vamos a potenciar y repotenciar todos los equipos la del estribo entonces como TV Perú va a apuntar hacia generar cada vez más sus propios recursos bueno esa ha sido una una apuesta que hemos hecho también en paralelo TV Perú depende o dependía básicamente un 92 93% del presupuesto público este año vamos a cerrar con 80% del presupuesto público y 20% de ingresos propios generados cuando además usted sabe la economía se ha ralentizado la publicidad ha disminuido y debo decirlo solo 9% de esos ingresos adicionales vienen del estado o sea 11% de estos 20% no son publicidad estatal son los privados que están apostando por TV Perú por Radio Nacional y yo creo que eso es importante apostamos a que el próximo año lleguemos al 25% para que cada vez dependamos menos del presupuesto público que tenemos siempre será escaso por las propias necesidades de un estado como el peruano que hay tantas carencias en educación salud etcétera pero además porque creo que es la forma de nosotros devolver y retribuir pero y eso va de la mano por lo siguiente la audiencia ha crecido y evidentemente al crecer la audiencia crece la publicidad los anunciantes apuestan por la audiencia pero también apuestan por la calidad de los contenidos entonces mucha gente dice muchas empresas tienen estas áreas de responsabilidad social dicen bueno por ejemplo un programa como Cocina con Causa que es este programa de combate a la anemia o un programa como Costumbres o Reportaje al Perú o TV Perú Mundo que es el único programa internacional que existe en la televisión abierta y que permite tienen auspiciadores o están en aportas de tener auspiciadores propios entonces se autofinancia la idea es de que todos los proyectos que nosotros lancemos no sean simplemente un gasto de recursos del escaso presupuesto sino todo lo contrario que se financien y que puedan ser no solo buenos para el ciudadano sino también rentables para el instituto viables comercialmente porque finalmente la buena programación debe también responder cuando uno se conversa con televidentes dicen que mal está la televisión pero uno siempre vuelve y reitera pero ahí tienen a TV Perú es una opción y por algo es que la audiencia está creciendo así que bueno todos muy orgullosos de ser parte de este proceso en mi humilde perspectiva personal muy muy importante cómo ir caminando hacia una señal pública de credibilidad que refleje además los valores la cultura peruana en un momento precisamente de revalorización de lo nuestro qué mejor momento para entonces irnos con todo por esa apuesta y bueno felicitaciones entonces y seguiremos pendiente de todas las novedades en TV Perú y en Radio Nacional gracias por estar con nosotros Hugo nosotros nos vamos a una pausa ¿no?